¿Cuál fue una de las cosas más importantes que dijeron casi todos en el escenario? Anoten esto. Nos estamos divirtiendo. Se están divirtiendo, sí, se están divirtiendo. Y están haciendo más cosas que antes y están incluyendo a más personas. Y es más divertido. Y es más divertido porque hay mucha acción, siempre hay menos gente quejándose, su actitud siempre es la correcta, lo que ocurre siempre está bien en su mente. Y es mucho más divertido. Si se sientan sin hacer nada, mes tras mes, y no están echando a andar el negocio, sucede un par de cosas. Esto es algo que tienen que entender. Antes que nada, anoten esto. Trabajar equivale más dinero. Trabajar equivale más dinero. Y sé que en el tipo de situaciones en las que algunos nos encontramos, eso no siempre es verdad. Y esta es una de las áreas. Es de fundamental importancia que ustedes comprendan que cuando su cheque crece es cuando tienen que asegurarse de seguir trabajando y de hacer las cosas en primera línea porque en algún momento van a nivelarse. Cuando el cheque sigue creciendo, cuando el cheque sigue creciendo y la gente sigue subiendo y subiendo, en algún momento tiene que nivelarse. Y recuerden esto. Cada año, cada año, mucha de su gente se irá. Anoten eso. Cada año, cierto número de personas se irá. Así que aquí están, hicieron todos estos negocios y ahora tienen a la gente debajo de ustedes, subiendo y subiendo. Su cheque aumenta y aumenta y aumenta. Dejan de hacer lo que deberían hacer cada mes. Entonces, la gente se va cada año, la gente de su gente se va cada año y en algún momento se estancará o disminuirá. Esas son las únicas cosas que pueden ocurrir si siguen aquí mes tras mes, año tras año sin hacer nada. Número uno, tienen que ganarse el dinero que reciben. Anoten eso. Luego, tienen que trabajar para conservar el dinero que reciben. Y entonces, si quieren ganar más, tienes que trabajar más para tener más. Este es un concepto muy sencillo. Y sé que a veces la gente, por alguna razón, no lo entienden. Cuando la gente debajo de ustedes está subiendo, si ese cheque aumenta, pero en algún momento tienen que estancarse. Y en algún momento, si todos y cada uno no mueven el esqueleto, empieza a disminuir. Así que si no quieren que eso suceda, es mucho más divertido si siguen haciéndolo cada mes. Haciendo su parte cada mes. Su gente hace su parte cada mes. De ese modo, su cheque seguirá aumentando cada mes. Esto es lo emocionante de lo que, de su cheque aumenta cada mes. La gente a la que muestran el negocio, el porcentaje de gente que ingresa a la compañía, que firma la solicitud, se vuelve mucho más rápido. Anoten eso. Sus porcentajes siempre aumentan cuando tienen impulso. Si están patrocinando solamente a una o dos personas al mes, o seis o siete al año, el porcentaje de personas que dicen, cielos, esto es increíble, esto es increíble, hay que ingresar, es atractivo, vamos al equipo HED, es menor. Pero cuando están trabajando todo el tiempo y empiezan a ganar impulso y parece que todo está ocurriendo y su cheque aumenta cada mes, la gente dice, funciona, resulta, está claro, necesito firmar, necesito ingresar, necesito ir al equipo HED. Así que sus porcentajes, anoten esto, aumentan cuando tienen impulso, anoten eso. Eso quiere decir que es más fácil cuando trabajan duro. Porque después de cada entrenamiento al que asisten, no importa cuántos vamos, y podemos enseñarles cada uno de los métodos que existen, todo en cuanto al negocio se refiere, en cuanto a ganar más dinero, excepto por las promociones que incluimos aquí, para que la gente se emocione y haga más y todo eso, cuando regresamos a los fundamentos del negocio, todo se trata de tilín tilín. Cuando digo tilín tilín, quiero decir algo que estás haciendo para hablar con la gente. No importa lo que sea, podemos hablar de todos los métodos todo el día, pero todo es un porcentaje de todo. Así que hagas lo que hagas, no importa. Lo importante es que quede claro lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es hablar al diario con suficiente gente para que se dé el tilín tilín. Porque si ocurre el tilín tilín, hablarás con cierta cantidad de gente que dirá sí, y cierta cantidad de gente ingresará. Y todo lo que tienes que hacer es seguir haciendo tilín tilín, patrocinador, patrocinador, supervisor, supervisor. Y eso es todo. Ahora, ¿a veces es aburrido? Sí. ¿A veces puede ser exasperante? Sin duda. ¿Pueden hartarse y fastidiarse de hacer lo mismo una y otra vez y otra vez? Claro. Pero es difícil hartarse y fastidiarse cuando su cheque aumenta cada mes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!